¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a la serie de Final Fantasy VII Remake. Pues sí, el día de hoy vamos a continuar desde donde nos quedamos la última vez, que fue ya... Ya le cayó la caca al pastel, ya tiraron el sector encima de los barrios bajos. Y pues sí, ahora me está acompañando Adrián el día de hoy, entonces pues él los va a estar atendiendo en el chat en lo que yo sigo jugando. Entonces, adelante Adrián. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Por favor estén aquí disfrutando del stream. Tenemos un anuncio que vamos a hacer a lo largo, que algunos ya se percataron, pero ya tenemos activo la meta para el maratón de Super Metroid por parte de Rafa. Rafa va a estar jugando ese maratón, aunque lo vamos a acompañar, tanto él como yo, o sea, no va a estar solo. Pero va a estar jugando solo, obviamente. Tiene un límite de lo que te deja donar, para todos los que están diciendo que solo los deja donar. Por cierto, siempre tiene un límite, ese no lo podemos nosotros, supone Twitch. Sí, creo que pueden donar nomás dos mil por día. No se preocupe, va a haber varios días. Por cierto, Chinchunchan se acaba de resuscribir vía Prime por 34 meses y dice saludos, Rafa, Ita y Adrián. Ya 34 meses con ustedes y vamos por 3 años. Muchísimas gracias. Adrián, puedes decir con la voz de fan... ¡Ay, Goddod! ¡Vuelven a los de ahí! También Zetsubaut se acaba de resuscribir vía Prime por 43 meses y dice hola gordos, los quiero. Muchas gracias Zetsubaut, esperamos que esté disfrutando del stream. Por cierto, súbete un poquito más, chaps. ¿Sigo? Un poquito bajo, sí. Ok, espero que ya con esto esté mejor. Ahorita te digo, ahorita te lo digo. Sí, creo que sí. De hecho, me puedo bajar un poquito también. Ok, perfecto. Aquí estoy y entonces voy a seguir con el micrófono un poquito más pegado por cualquier cosa. Ahora... No me acuerdo. ¿Qué tenía que hacer? Pero ahí está el punto de interés más adelante. Ok, perfecto. Pero sí, banda, bueno, pues ya está activa. De hecho, llevamos ya 4%, así que... ¡Vamos, se viento en popa! Para acceder a él, abajo hay un signo, que es como una bolsita roja. Esos son los gordólares. Si le pican ahí, viene la meta. De hecho, tiene un casquito de... De Samos. Nightmare995 donó 15 bits y dice... Gorditos, me dieron ganas de jugar algo de Dragon Ball y me acordé que aún tenía el Kakarot sin terminarlo. Pero jugué media hora y me dio super hueva, así que mejor voy a poner el Octopath en el Sexbox. Pues disfruta Octopath, se cuesta chingón. ¡Haces bien! Justo ahorita que mencioné Octopath, me llegó mi cargo del recibo del Game Pass. Antonio Piz donó 10 bits y dice... ¿Cuántos gordólares para comprar unas rufles de queso? ¿Infinitos? Los gordólares solo tienen... Solo tienen tanto valor. Solo tienen valor aquí en el chat. Por cierto, el maratón de Mario sí lo vamos a poder subir a YouTube. Esperamos liberarlo relativamente pronto. Pero sí se va a poder subir. Esperemos que les haya gustado el maratón. De hecho, también esta semana... El martes jugamos de una forma diferente. Hicimos un stream diferente de un juego cooperativo. Estuvimos mostrando Monster Hunter Rise. Pero mientras grabábamos el footage de la reseña. Entonces obviamente estábamos como concentrados en jugar bien y sacar las cosas y demás. Fue un stream diferente. Pero por lo mismo también fue más largo. Entonces no sabemos si se les gustó o no. Bueno, los que comentaron ese día, pues sí, sí les datió. Ese no creo que lo subamos a YouTube, ese sí. ¿Dante de Auditorio 259 donó 10 bits y dice... Hoy acabo de darme cuenta de qué tan confusos son los nombres de las consolas para los que no están muy metidos. Una amiga que le mostré el trailer de Zelda Breath of the Wild no entendía que su Wii y la Wii U eran cosas distintas y que no podría jugar el juego en su consola. Uf. Sadness. Profound sadness. Profound sadness. Los nombres son importantes, sí. Sí. Y de tener buenos nombres. Dice Renegado 2014 que pregunta cómo estamos, todo chingón. Dice, hoy hay poca banda, se nota que están de vacaciones. Pues hay un poquito, pero también lo que es cierto es que esta serie ya ha sido larga, entonces obviamente ha perdido cierto vapor. Ajá. D'Andre Puba donó 25 bits y dice... Y hablando de beneficios, ya están los juegos gratis de Amazon Games, de los cuales destaca Moving Out y The Escapist. Pues chingón, muy buena, muy buena. Chéquenlos. Bleed dice... La otra semana 3D World. ¿Es posible que hagamos la próxima semana 3D World? Esta sería igual de dos horas nada más, un stream normal. Ese, de hecho hace tiempo no lo jugamos, hace como 15 días me parece. Es muy posible, pero también tenemos que hacer el guión y todo lo demás de Rise. Esperamos ya sacarla la próxima semana. A menos de que suceda algo, nos saldría la próxima semana, pero vamos ahorita bastante bien. O sea, ¿ustedes vieron hasta dónde llegamos? Vamos como a la mitad ya. Vamos más adelante porque ya hemos estado jugando más allá del martes. Death Stars 1944 donó 15 pesotes y dice... Banda, los DLCs de A Hat in Time ya están disponibles para el Play 4 y el Xbox One. Además, el juego ya tiene traducción al español. Rafita, gracias por tu mini. Amo ese juego, gracias a ti. Es buenísimo. Qué bueno que te haya gustado. También Rouse86 se acaba de resuscribir vía Prime por 13 meses. Ote es 29 en total y dice... Un mes más gorditos aquí seguiré hasta que se haga contenido de Toho. Que el gordeo sea fuerte. ¡Ah! ¡Qué memorias! Muchas gracias por el apoyo, Banda. Sí, sí, gracias por el apoyo. Toho, seguro, algún día. ¿Y en ese momento hubo algo? ¿Había de la maratón de Wall Market? ¿O sea, si no le dejaba lo del aporte de los gordólares para el maratón en el celular? ¿Quién sabe? A veces da esos broncas, la verdad. Por favor, echen Cthulhu's, Charly's, Rodolfo's, por todas esas suscripciones, resuscripciones. Y donativos. Muchísimas gracias, Banda. Sí, sí, sí. Muchas gracias por favor. Dánese cuánto para que Adrián se coma unas rufles de queso. No, son cajita. A mí me gustan, pero ¿por qué forzó a una persona que se coma algo que de plan no le agrada? ¿Por qué? ¿Del Discord? ¿Qué onda, me escuchas? ¿Se fue? Se fue. De hecho, no estoy viendo el juego. Pero no te pures. ¿Discord está siendo de las suyas, Banda? Sí. Entonces, este... Vamos a seguir como estamos. No sé si eme este miedo. Ya debería de estar arriba. No sé por qué Discord hizo eso. Disculpen ustedes, Banda. Ya, 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 ya está bien. Hizo de las suyas, Discord. No me mandes el gameplay. Se ve que Discord está inestable hoy. Sí. Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer un stream a ciegas. No sé qué está pasando en la pantalla. ¡Rayos! Deja, pongo la retransmisión. Que vaya un poquito retrasado. No hay problema. Pero bueno, regresando, lo de los festivales que son... No, son cajitas. Pero fue algo que hubo, pero fue un saludo. Renegado 2014 donó 10 bits y dice, por cierto, ¿qué juegos exclusivos del PlayStation 3 recomiendan comprar antes del cierre de la tienda? Solo se me ocurre Final Fantasy 5, 6 y Chrono Cross. Pues básicamente cosas exclusivas grandes. No es lo que se me ocurre, la verdad. Pero ahorita no me viene algo a la cabeza. Supongo que si estás buscando cosas viejas. Hay gente que le gustan los Dark Cloud y están ahí. Los Suicoden también están ahí. Creo que están también así de PlayStation Classics. Está este... Fatal Frame 2. Fatal Frame 2. Chinchun Chan donó 50 bits y dice, Rafa, quieres ser el único en el stream. Qué egoísta, Chaps. No, 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 no. No, no, no. De las rufles de queso capturaron a Adrián. Eso no va a pasar. Nightbio995 donó this bit. Dice, todos sabemos que aunque hubiera una meta para unas rufles de queso, haría lo mismo que lo que pasó con el pastel. Hashtag Adrián, mentiroso. Hashtag DeepCuts3GB. Lo del pastel, hubo justificación, banda. Hubo justificación. Fui al doctor y me dijo que no. Darion Kinomari donó this bit y dice, a Discord no le gusta el comunismo. Supongo que no. No, no, debería. Ah, sí. Setsubaut. 3D.Hero. 3D.Hero. No sé si esté disponible todavía. Ese no está en la tienda. No? Ese no está en la tienda. Uuuh. Una verdadera joya perdida, entonces. Don Pione 3 se acaba de resuscribir vía Prime por lo menos un mes consecutivo. Muchas gracias. Bleed dice que lleva 7% de la meta. Sí, efectivamente, llevamos 7%. 84.380. Nice. Sí, llegamos en un mes, banda. Yona dice, gordos y banda, voy por las alcantarillas. ¿Cuánto me falta? ¿Aquí? Sí, en final. Vamos a ir a la mitad. Un poquito menos. Buen. Y Gemanolo Ambra dice, oye, Adrián. Un pie es más pequeño que un pastel. Yo compré un pie de manzana, lo acabé. Después compré uno de nuez. Solo pude comer una rebanada. O sea, sí. Pero lo que ellos querían así como un pastel tres leches así con cajeta y un chingo de madres para ver que no me empalagara. Pero el doctor me dijo que no. Sí se me atojaba, la neta. Si querías hacerlo, pero pues sí. Hubiera estado chingón. Pues sí, pero, o sea. Do you want to die? No, 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 señor. Gracias. Estamos bien. Nightman Reven 9.5 donó 15 bits. Dice, por cierto, Sony ya confirmó que se iba a matar la tienda del Play 3, PlayStation Vita, PlayStation Vita, PlayStation Vita, yendo en el camino contrario de Microsoft, manteniendo algunos juegos del primer Xbox. Mal, mal, mal. Es una lástima que sirve las tiendas, indudablemente. Por fortuna, si los compraste, los puedes seguir bajando. No es un showdown completo. Si pones tu disco, se va a actualizar a la versión más nueva, pero indudablemente no está tan chido. No, pero no es lo ideal. Está bastante pinche. Señor Cuervo, 758 donó 30 bits y dice, en el celular no puedo ver el avance y cómo ayudamos para lo que sea el avance. Es que vengo llegando y no me enteré del mame. Ah, señor Cuervo, señor Cuervo, perdón. Estamos haciendo una nueva meta con los puntos de canal, conocidos aquí como Gordolares, para hacer un maratón, pero en esta ocasión de Super Metroid. Entonces ahorita llegamos 7%. Así es. 7%. Empezando el stream. Está bastante bien. Dice Poco EXT. Dice, ¿qué onda? Gordos. Chale, Adrián. Me compré XCOMBAT 7 gracias a tu mini y me volví muy fan. No sé qué hacía con mi vida sin jugar esa franquicia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si puedes, juega. Si puedes, juega Project Queen Man. Está muy chido. Es como XCOMBAT, pero en crack. Dice Ale99 con 20 bits. Dice, oh, Tifa, qué bella. Lástima que vaya a morir. Es el curso natural de las cosas. Seguro. ¿No? No lo sé. Yo no lo creo. O sea, ¿no lo crees posible? No, no lo creo posible. O sea, puede pasar, pero... No lo crees posible con las cosas que han cambiado en la historia. O sea, es posible. No es probable, pero es posible. Yo creo que es más que posible. Espérame, estoy así. Casi matas a Tifa tú. Yo casi mato a Tifa yo, pero... Eso ya es culpa también de... De los controles de Monster Hunter. Ah, sí, es que los tienes. Lo traigo los controles de Monster Hunter, banda. DanteDuditorio259 con 10 bits. Dice, esperemos que con los cambios que trae la retrocompatibilidad ayude a que el cierre de tiendas no implique la pérdida de juegos. Pues ojalá que no. Ojalá que no, DanteDuditorio. También el carotido donó 10 bits. Dice, hazlo, Adrián. Do it. Come, come. Posdata, ¿cómo se hace para enviar los Gordolares? En la parte inferior del chat hay una bolsita roja. Le picas ahí y ahí vienen los puntos de canal que ya se ha acumulado. También Vidriante se acaba de resuscribir vía Prime por 24 meses, Otis. Y dice, dos años de apoyo y espero que sea mucho más. Adrián, ¿viste la serie de Transformers Earthquake? ¿Earthquake? No, esa no la vi. Esa sí, para que veas, no la vi. Yo creo que ya llegamos a más. 8%. Uh, Iron Man de Black Sabbath. Pregunta TalkingWithMatt. ¿Cuánto falta para terminar el juego? Todavía falta. Ciertamente todavía falta. Spell Skilled. De eso Mike pide que enviemos Jack Joyce, es porque su hermana llevó un perro a la casa y tienen un gato. Entonces, estoy esperando que no tenga problemas. Pues Jack Joyce para ti. Jack Joyce, ojalá no esté... No, este... No vayan a pelearse. TalkingWithMatt. Dice, ¿ustedes ganan algo con los gordólares? No, no TalkingWithMatt. Los gordólares los ganas solo viendo streams. Básicamente, básicamente, estando en el stream, Twitch te va dando ese número. Por eso se llaman puntos de canal, realmente. Pero tú les puedes poner el nombre que tú quieras. Twitch te permite hacerlo. Nosotros no ganamos nada en ese sentido. Pero sirve para hacer mecánicas como divertidas, como lo del maratón. Entonces, simplemente es como para desbloquear más contenido. Es un juego. Bueno, está bien. Verde. Ah, es que es Kírculo ya con razón. SeñorCuervo758, normalmente Bitsy, dice... Me tendré que ir a la PC porque en mi celular y mucho... Porque ni en mi celular y mucho menos en la TV veo por ningún lado ese avance. Ah, lo de los gordólares. Ah. Pues si puedes, señor Cuervo, si no, no te preocupes. Va a estar 30 días. La meta tiene que cumplirse en 30 días. Vamos cerca del 10% ya, así que... ¡Pur culio! Eh, Black Darkness dice, ¿entonces lo hacen gratis? Sí, es como un reto de comunidad. Porque nos pasamos chido un día. Así es. Proxel ha empezado chido en el de Mario. Estuvo entretenido. Y al final yo estaba súper agotado, pero... Es que ya era sábado y... La semana pasada no me acuerdo lo que hicimos, pero estuvo cansada. Esperamos no tardarnos un año en hacerlo, Chollero. Definitivamente va a ser más rápido. El de Mario se tardó porque estábamos esperando en vernos, básicamente. Pero eso no sucedió. Y finalmente lo pudimos solucionar en línea. Y lo mejor de todo es que la conexión con Rafa no dio broncas ese día. ¿No? Sí. Ese día... Sí, porque hemos tenido días, desgraciadamente, en los que no importa que estemos usando alguna otra cosa. Black Darkness dice, ¿quién es más poderoso, Sephiroth o Kefka? ¿Qué es Kefka? ¿Qué es Kefka? No sé. Él es como un dios. Se vuelve el dios de su universo. Él rige su mundo completamente. Es más... Spoilers. Spoilers. Así, grandes, grandes spoilers de los dos juegos. La próxima vez que me vean mover las manos así enfrente de ustedes es que se acabaron los spoilers. 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 Sephiroth está muy cabrón. Probablemente. Pero no gana. Eso sí, eso es verdad. Kefka gana la mitad del juego. Y tienes que después vencerlo en su mundo retorcido. So, bro. Eh, sí. Ok. Fair point, bro. Fair point. Fair point. Bueno, fin de los spoilers. Fin de los spoilers. Charsito con 10 bits. Dice, pregunta. ¿Cuáles son sus combinaciones de hochos favoritas? ¿Cómo les gusta prepararlos? ¿Cómo les gusta prepararlos? Eh... Hatsup. Mayonesa. Obviamente... El, este... El hocho. Eh... Tomate con cebolla. Aguacate molido encima. Ah, sí. Este es uno de los que me gusta mucho. Ah... Sí... Sí... Tiene más caché, básicamente, la... La salchicha. Es una... Digamos, es alemana o algo así. Solo mostaza. Y con una baguette. Con un bolillo así como más... Más pro. Sale muy bien también así. Dice, le humilla a Katsu y aguacate. ¿No sabe raro? Sabe chingón. O sea, también no le dispone mucho a Katsu. Tiene que ser nada más poquita. Pero sabe vergas. No sé tú, chavos. ¿Cómo prepares tus cochos? Este... Katsu, mostaza, tomate, cebolla, jalapeño. ¿Qué onda, Neox? Saludos. Chinchunchando, no 50 bits. Dice, Adrián, deberías tomar como ejemplo a The Mexican Runner. Se echa streams de 15 horas. No, pues mi respeto es para el Mexican Runner, pero... O sea, pero ese güey no tiene que hacer reseñas. O sea, terminamos ajotados, ¿no? Por el stream como tal. El stream obviamente contribuye. Pero también tenemos que grabar pinches gordos juegan. Y tenemos que grabar las reseñas. Y tenemos que hacer los guiones. Y luego tenemos que hacer los pendejos bonitos. Y las portadas. Y no, pues sí. Ay, no manches. Dante Deutero 259 donó 10 bits y dice... Yo nunca he jugado Final 7. ¿Claudes solo un avatar o si es un personaje? No, sí es un personaje. No es un avatar. Al inicio es bastante insoportable. Se compone, pero... Sí. Y que es menos. Pero sí es como bien, insoportable al inicio. Pero bueno, por lo menos se arregla. Y no es insoportable como... Como Zenitsu, voy a decir. Es insoportable que luego es así como... Demasiado brooding. Demasiado edge. Ah, sí, sí. Cloud es el edge personificado. A ver. Cornelic Donald Rissbitz dice... Ya están mis gordólares para el maratón. Queremos ver a la waifu demostrando su poder. Por cierto, un saludo a Mar. Se le extraña en los streams. Ah, muchas gracias. Te mandan saludos. Que gracias. Por cierto, en el stream Chaps va a intentar hacer todas las madres Speedrun que le gustan. ¿Por qué pones promesas que yo no he hecho? Porque las vas a hacer de todas maneras yo te conozco. Ok, I'm going to try one or two, pero no todo. Creo que ya... Va a intentar algunas. No estoy diciendo que le vayan a salir. Estoy diciendo que va a intentar algunas. Y no podemos... Ezequiel y yo no podemos detenerlo porque no estamos ni siquiera en el mismo espacio. Oh, sí. You're stuck with me. Llevamos ya 10%. Y dice Sensei Borracho. ¡Es tu momento de triunfar, Rafa! Heavy Duty Frazier. Vamos a ver. Xtrel nos está haciendo un raid con 6 personas. Muchas gracias, Xtrel. Muchas gracias. Saludos a todos. También el carótido donó 10 bits y dice... Y Speedrun de Rafa, la waifu, aunque se enoje mar. Kappa. A ver, Heavy Duty Frazier. Creo que es hora de robar un banco. Bro, ¿sabes qué? He tenido así como unas ganas locas. ¿De qué? De Warfare el 14. Yo sé. I know. Yo también. Bro. Esa droga. Hace mucho no tengo mi fix. Necesito ese fix. Necesito... Necesito retalar árboles. Charles Seed con 10 bits dice... Sin miedo al éxito, Rafa. Gracias. Ok. Y... Y... Luis. Se acaba de resuscribir via Prime por 15 meses. Muchas gracias. Echen Cthulhu. Echen Rodolfo. Echen Tiburosos. Muchas gracias por todo el apoyo. Leomilla dice... ¿Stream de Final 14 o les da miedo el éxito? Pues quizás cuando... Baje un poquito la chamba. Porque ahorita llegaron... Ahorita tenemos Monster Hunter. Y luego... Outriders también es un juego cooperativo. Ganas no faltan, banda. Ganas no faltan. Ganas no faltan, pero tiempo sí. Sargenmi con 100 bits. Dice... Hola, gordos. Un gran Jack Joyce para Sargenmi. Mañana hay recorte de personal en la empresa. Y mi departamento cayó en la lotería. Y muero de nervios. Espero que no me toque. Gracias por los ratings. No, Sargenmi. Alientan mucho. Pues banda, por favor, échenle Jack Joyce. Muchos Jack Joyce. La mejor de las vibras a Sargenmi. Para que no le toque recorte. Las cosas están complicadas. Entonces, échenle la mejor de las vibras, banda. Por favor. Hay unos Jack Joyce monocromáticos. Pregunta Elizabeth Gretel que si vas a jugar el DLC de Man Inter. Este... No, ni me acuerdo. Ni sabía que había DLC. Este... Primero tenemos que acabar la campaña normal. Ah, ya. Darion Kinomori pregunta que si Tifa es la waifu definitiva. No. Pues no sé. Depende mucho de tus gustos. Depende de tus gustos. Uf. Black Dark dice... Oye, ¿y cuándo un stream de los juegos favoritos de Rafa? O sea, los Sonics. No sé. ¿Cuándo uno de tus juegos favoritos, chaps? Yo no voy a hacer un stream de stream. Puedo hacer uno de Sonic Pinball. Ese sí. I'm willing to do that one. Pero si tú eres el experto, ¿eres fan? Sonic Pinball. I'm willing to do that one. Sí. Pero es un juego horrible. Ah, sí. Es un juego horrible para los fans de Sonic que están acostumbrados a quién sabe qué. A porquería. A porquería. Y lo que no es porquería les parece extraño. Es una anomalía. El fan de Rafa donó 25 bits y dice... Gordos, ¿ustedes qué opinan que el gobierno quiera pagarle ilustradores con constancias? Ah, estás hablando de lo de... Ah, sí, 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 sí. ¿Estás hablando de lo de los libros de texto? Todo trabajo debe ser pagado. Sí, sí. Eso de... No con constancia. Es con dinero. Con algo como lo que puedes comprar comida. Esa... La constancia no me va a dar de comer. 10%. 10%. Pues pueden hacer stream del juego de Sonic Carreritas. De hecho, sí, Skuller Maximus. Más que ese juego lo tenemos en el 360. Solo tenemos una copia, aparte. ¿Cómo que lo podemos comprar? Empecé a estar muy barato ahorita. Tanto Editorio 259 donó 10 bits y dice... Mi hermana le dieron... Le encargaron diseñar la parte de la historia... De cuarto y sexto de primaria y no le van a pagar. Tío, pues es un trabajo. Es un trabajo. Shin Jun-chan con 20 bits dice... También les regalara... Les regalé un libro... Donde sale su portada al artista. ¡Ah, qué regalazo! Se lo bajó. ¡Yay! 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 De hecho, la portada... De Monster Hunter... Que bien le dijimos que va a ser reseña grande... Este... Yo no la puedo hacer. Está muy cabrona. Y pues la está haciendo el APA... Obviamente le vamos a pagar. El carótido donó... Pinche gente abusiva. En mi caso... No me quisieron vacunar... Porque soy médico de institución privada. Ah, sí. También está ese desmadre. Todo mal. En mi México mágico. Todo mal en México. En el México mágico. Creo que ahorita es buen momento para... Este... Ir a saltar un banco. ¡Oh, hermano! Tres pasos adelante tuyo. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijag se resuscribió vía Prime por 11 meses o tres. Y dice... Buenas noches, gorditos. Al fin pude renovar la suscripción. Por asuntos de trabajo... Se me había dificultado. Pero hoy se pudo. Por último, Adrián, tú eres el hombre. Y Rafa, esto waifu. Tú eres el hombre, Dijag. Dios bendito. Excluido Máximo, dice... ¿El APA cobra de acuerdo a la portada o es precio fijo? Dependiendo de la dificultad de la portada. Sensei Borracho, no vimos la película de Monster Hunter. No somos tan fans como para arruinar rondos horas de nuestras vidas. Ah, Platanus, no. Te puedo asegurar que mañana no está la reseña de Monster Hunter. Es en serio. Sí, no. No hemos hecho ni guión. Sí, eso no va a pasar pronto. Porque ya vimos todos los escenarios. Ya vimos todo. O sea, ya... Ya vimos la mayoría de las cosas, entonces... Ya podríamos, pero todavía nos falta acabarlo. Entonces... No... No te preocupes. No es broma de... No es broma de April's Fool, Leon Miller. Yo no vivo en Estados Unidos. No celebro de April's Fool. Sí, o sea, no es broma de primero de abril. No va a haber reseña de Monster Hunter esta semana. Señor Cuervo, 758.30 bits. Dice, ¿ya vieron la de Godzilla contra Com? ¿Qué les pareció? No la he visto. ¿Tú la viste? No. La verdad es que hemos estado concentrados en Monster Hunter. También hemos estado haciendo... Salieron dos minis. De hecho, ayer salió la mini de Ezequiel de Narita Boy. Y hoy salió mi mini de Loop Hero. Entonces... Pues obviamente hemos estado trabajando en guiones. Estamos avanzando en el proyecto y por lo mismo no... No me he distraído a ver algo, ¿no? Yo esta semana no he visto nada. O sea... He leído. Cuando termino el día me pongo a leer un rato. Big Rider, esta semana no hay reseña de Monster Hunter Rise. That's a fact. Sí, fact. Danto de Tiro 259, dono 10 bits. Dice, igual mi padre que vive en Azcapotzalco. No le quisieron vacunar porque su INE aún dice que vive en mi casa, que está en Gustavo Amadero. Pero también ahora que ya van a iniciar vacunación acá, no se pudo registrar y va a tener que ir a preguntar directamente. Sí, su INE dice que es de Gustavo Amadero, deberían poderlo vacunar ahí. A pesar de que no se pudo registrar. Pero bueno, tiene que ir a preguntar, efectivamente. Hay líneas, de hecho creo que puedes hablar en la Ciudad de México. Hay una línea en la que puedes marcar. Hasta no tengo el número, lo siento. Choyero sabe algo porque dice que esta semana es la reseña del Re-Reckoning. Este es un K, obviamente... Obviamente sabe. Ya llevamos 11%, wow. Dice AlexM9 que es en Locatel. Ok, pues habla Locatel y ahí te deben dar así como la información, Dante Auditore. Dante Auditore, perdón. Sí, Locatel ahorita es un buen sitio para asesorarte en general con estas cosas del COVID. También Neox dice que para las vacunas, en mi caso, en su caso su mamá, su IFE no decía que era de la Ciudad de México, pero llevó un recibo de CFE con su nombre y la vacunaron. Saludos hasta Chile para Itzke Baudan. Perdón si dije mal tu nombre, una disculpa. Saludos hasta Chile. Oye, Brad Darkness pregunta que cómo sobrevivieron si se les cayó en semejante estructura encima. Pues se salieron, con ánimo. Se salieron, o sea, están, encontraron un pasadizo que los llevaba básicamente al sector conjunto y muchos del pueblo se lograron escapar. Eso sí cambió un poquito de respecto. En el primero creo que nadie se salva. En el original más bien. El fan de Rafa donó 20 bits y dice, entonces, la reseña grande de las... Ah, no, 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 le leí. Dice, entonces, la reseña grande de las semanas es Overcooked, All You Can Eat. Uf, es un insider, el señor, el fan de Rafa. Seguro, él sabe, él sabe. But no. Pero no. El carótido donó these bits y dice, tal vez suene tonto por tus obvias tendencias comunistas. No soy comunista. Sin embargo, tengo duda. ¿Ya leíste el manifiesto comunista? He leído un poco, pero en la escuela lo leí hace muchos, muchos, muchos años. Así que no soy ningún experto y no soy ningún comunista. Luego, Dark Link, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Maca! ¡Maca! Dice, chullero, que 12%. ¡Wow! ¡Oh, wow, sí, 12%. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Neox acaba de regalar un código de Warhammer End Times Vermintime. ¡Ahí en Steam! ¡Muchas gracias, Neox! ¡Gracias! Si alguien se lo gana por diga, banda. Danto de Hitorio donó El manifiesto está interesante Pero como estudiante de sociología Ya lo he tenido que leer como 5 veces Y ya me tiene harto No lo dudo Es muy feo cuando en la escuela tienes que leer como lo mismo Es una porquería Rousey Solo se puede donar gordólares una vez por stream El próximo podrás donar Otros 2000 ¿Qué estoy escuchando? Ah no ¿Qué pasó? Eso es una canción de 20 minutos Oh Pero eso fue No Black Wind Messiah Dice Adrián Orcos de 40k O Tyranids Orcos Los Tyranids Son Son bestias No son divertidos Los orcos Es la mejor facción de 40k Mano ¿De qué estás hablando? Los orcos tienen Son los únicos felices en su universo Si creen mucho Si creen mucho O sea Tienen el poder de que si todos creen en algo Se vuelve realidad Ese poder está muy cabrón Porque ellos creen que el color púrpura es el color más sigiloso del mundo Porque alguna vez has visto un orco púrpura Claro que no Y ellos creen que el color rojo es para ir más rápido Y si es rojo Si es más rápido Porque Porque tienen ese poder Son mágicos Están muy cabrón los orcos De 40k Están muy puercos Y lo más puerco de todo es que disfrutan lo que hacen Los Tyranids es puro instinto Es más Estoy seguro que Si no fuera porque los orcos se la pasan matándose entre ellos mismos Ellos ya hubieran conquistado el universo Entonces Orcs Dice Black No sé Guaj Si No puedo gritarlo No me sale El guaj Pero si Serbsnake47 Se acaba de resuscribir Vía Prime por 20 meses Muchas gracias Dice Gordos Ya compré disco Elysium ¿Algún consejo? Disfrútalo Disfruta de tus errores Eso es lo mejor Hermin pregunta que si en el canon Modok nos paga por las reseñas o algo No Hasta crees No Solo somos acólitos de alto nivel Porque 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 si hacemos el trabajo del gordeo A pesar de que se enoje y se queje Si No como los demás que son unos lamiculos Espera Ya voy Que rica silla Dice Raus Yo sin trabajo Y ya salió disco Elysium That's not disco I know bro Pero bueno Generalmente se pone en descuento Igual lo puedes conseguir muy barato después El fan de Rafa Para donar tus gordolares Donde le picaste para el mensaje destacado Debería también venir El maratón Para que le piques BlackDarnix Haciendo las verdaderas preguntas Dice ¿Dónde rayos saca tantas balas Barrett? I don't know I don't know Ay si no sé No puedo decirte eso Efectivamente Esas son las verdaderas preguntas De down to the editor 256 90 bits Y dice Gordos He estado viendo documentales Sobre diversos juegos Y me sorprendió saber Que tanto Horizon Como el último God of War Al momento de que se presentaron Gameplay en el E3 Eso era la única parte jugable Que tenían terminada Eso es normal Entre los AAA Sí Es muy normal Se llama Vertical Slice Básicamente es como Un Vertical Slice Imagínate que el juego Es un pastel Y entonces Cortas una rebanada Del pastel Y la sacas Como una Vertical Slice Ajá Y muestra Como varias partes Del juego Básicamente es como Un pequeño roundup De lo que todo el pastel Va a ser Esa es la definición Directa de Vertical Slice Es muy común El otro más común Que es el más complicado Porque ese no es gameplay Es que es un video Que se supone Que es gameplay Como pasó con Anten Entonces Este Es muy común Los Vertical Slice Son muy comunes En la industria Eso es antes de Alpha Dice Shin Chun Chan Que tiene una bandana Infinita de municiones Como Snake En Metal Gear Solid Ah no lo había considerado Pero sí Así es Infinitado Ahí está Supongo que ya puedo Pasar por ahí Pero vamos a ver ¿Qué pasa con Anten Oh, te pegaron oj, oj, oj ¡Vámonos! Chinchunchando 90-bit, dice Barret es un emisor de balas Nen de Hunter x Hunter como Franklin del Gennady Riodan No, lo siento, no Si en el universo de Final Fantasy VII hay Nen lo están aprovechando de manera muy pobre ¿Qué es lo que se ha robado en la vida? Boogaboo I'm gonna kill me a Boogaboo Boogaboo, dice De hecho estoy jugando ahorita Project Whitman y solo diré que mucho naranja, sí Hay muchos escenarios naranjas en ese mundo Dos mega potions Bien, good Porque si me las he tenido que gastar ahorita ¿Te las gastaste? Si me he gastado varias Charles Seed dice Gordos, grande menos Jack Joyce a mi papá porque apenas descargué de Witness porque lo dieron gratis en la Playstation Store y ya se clavó con los puzzles carita feliz Pues Jack Joyce para el papá de Charles Seed que disfrute del juego A Rafa le gusta mucho ¿Cuál? ¿El Witness? ¡Ah, sí! Eduardo 2597 acaba de resuscribirse vía Prime por octavo mes consecutivo y dice ¿Cómo van gordos y banda? Cuando le dan una segunda vuelta a juegos con romances como Mass Effect o Persona suelen cambiar de romance o se quedan con el mismo dependiendo de mi meta en el juego Si quiero así como experimentar otro lado generalmente experimento con otro interés romántico y seguramente hago el camino que no hice así como si hice Paragon en uno me voy con Renegado en el que sigue ¿no? pero a veces me gusta simplemente jugarlo así como se me antoja y pues generalmente hago las mismas decisiones Sí y cuando si es que lo juego en difícil puro meta para que sea más fácil Sí, yo suelo hacer un poquito más eso ¿Qué era? ¿Healing? ¿Healing? De hecho estoy tan preparado para regresar a pinche más efecto no mames EmuCaso DonosinBits dice Hola gorditos por fin pude apartar un poco mi pobreza y darle su merecida donación quiero aprovechar para decirles que los veo desde su reseña de Operation Raccoon City oh ya puro G son de los mejores que hay y por ustedes me adentré al análisis profundo de videojuegos se merecen todo un abrazote muchas gracias EmuCaso que bueno que nos hiciste con mucho tiempo esperamos que sigas disfrutando de nuestros videos y te agradecemos por estar tanto tiempo con nosotros muchísimas gracias Cesar Dark dice gordos ¿Han en Resident Evil Riders? es muy posible que sí no está completamente no está así como setting stone no está grabado en tierra no está grabado en tierra pero debido a que es un juego cooperativo donde tenemos que jugar los tres y eso es muy posible que sea Resident Evil aparte también no es que haya muchos juegos ahorita sí está un poco seca la cosa pero no por eso hay falta de trabajo gastón 2886 se resuscribió vía Prime por 38 meses y dice gordos como ven solo tengo unas 9 horas a la semana para jugar y quiero comprarme el Metro Exodus con poco tiempo estos juegos largos no son recomendables pero son las experiencias que más me gustan sobre todo RPG ¿sabes un consejo? siento que Metro Exodus se puede disfrutar así no es tanto problema juegos más con sistemas más cargados como Final Fantasy o no sé persona o Monster Hunt bueno Monster Hunt no Monster Hunt he hecho los usuarios de medio hora en media hora y terminarlo bien no sé RPGs que requieren así como es que tienes que seguir la progresión o un pinche cinema larguísimo no nos disfrutan pero un Metro Exodus creo que se aguanta a Gastón misa de Ozuna llevamos 14% por cierto es hora de robar un banco así es sí lo es es op ¿no? 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 ¡Vamos! Politoed Lo del maratón es Aquí en el canal cuando estás viendo El stream Vas ganando puntos de canal Aquí se llaman gordolares pero en otros canales Tienen otro nombre Es una moneda que vas ganando simplemente por estar viendo el stream Entonces Puedes usar esa moneda para destacar Un mensaje u otras cosas o ponerlo En la meta del maratón Cuando lleguemos a la meta Rafa va a hacer Va a hacer un stream largo Un maratón de Super Metroid Supongo que será un sábado Si yo creo que si A menos que tengamos a lo mejor algún otro Un día más libre Un día más libre Bowser 011 Se acaba de resuscribir Vía Prime por quinto mes consecutivo Sexto en total Dice hola Con una carita feliz Hola Esta mecánica del maratón de Super Metroid No conllevan dinero real No se preocupen Por cierto Bye bye Black Wind Messiah Dice Gordo Solo quiero maldecirlos Porque gracias a ustedes Me hice adicto al Divinity Original Sin 2 Llámalo a JV cuatro veces ¿Cuatro veces? Wow Cuatro veces Sí, sí es fan Indudablemente Me acuerdo que alguien pidió alguna vez Una serie de streams de ese Porque es que se puede jugar multiplayer Pero dijimos que no No Hay cosas que hacer Punto No, aparte sería eterna Porque, o sea Jugar con gente Estoy a más lento Mucho más lento todavía Sí Pinche stream Vamos en el stream 10 Todavía no terminamos el tutorial Banda Seguimos en la isla original La isla inicial Sí Básicamente eso va a ser Así 10 streams después Y no hemos pasado De la isla inicial Leomilla dice Rafa ¿Se va a hacer Lo del arma glitch Que acaba el juego En Super Metroid? Claro No va a ser glitches Banda Va a ser O sea Quizás haga algunas cosillas Así de speedrunner De Salto así En este lugar Y me adelanto En una parte de una escena Pero va a jugar El juego normal Sí Pero va a jugar El juego normal No esperen Tiene que Tiene que vencer A todos los jefes Sí No esperen Cosas de speedrun ¿Qué eres tú? Esa serie de stream Le ganaría a Kid Persona No sé si No sé si Sería Kid Persona Primero O esta Pero sería Larguísima Sería Ridículamente larga Ridículamente larga Pero lo sé Pero lo sé hacer Leomilla No Ni siquiera sé Hacer lo más básico De los speedrunners Para Para Super Metroid Que es el este ¿Cómo se llama? El truco este De la De la bolita De correr Y Y mantenerla A tu velocidad De De ir corriendo Con la bola Para pasarte Algunas este Unas puertas Que se cierran Automáticamente Dice Krushdan Que Kid Va a terminar Persona 5 Dentro de 6 Sexenios No creo que Se dan el tanto Big Rider Dice Yo yo no manda Los gordos No son No Los gordos Les da miedo El éxito No son Nuestros mesías Bro Nadie vería Esa serie Ya después Del capítulo 20 La de Pinche Original Este Dimitri Original Sin 2 Ya basta Ya basta O sea Tuví Tuví Y seguiríamos En For Joy Estoy seguro No son No son estás de coña esa madre larguísima también con todo y que ya la redujeron y todo no mames está larguísima sí o sea no sé cuántas horas he jugado final 14 pero es un gran porcentaje en la campaña a quién regresa corona van ice man dice perdón se ha resuscrito vía prime por 26 meses o te si dice un mes y gorditos más apoyándoles en diciembre me compré el shadow mordor y apenas lo terminé culero que la última batalla sea que no de mérito el juego pero se lo amaron si está como culero es sólo bueno es que jueves y estaba bueno así aguanta dice alex al que está jugando final fantasy 1 algún consejo junta mucho dinero para poder desbloquear las habilidades del white mage y el black mage mucho dinero 2 dices color maximus entonces una serie de witcher 3 con sus dos expansiones es más corto que fue en el 14 y yo creo que sí la gente hace 14 que fue en el 14 es el juego base heaven's war este como se llama la oriental este estado no lo de cómo se lo digo la de la última extranción dios soy muy pendejo no me acuerdo los nombres shadow bringers shadow bringers y cuando lleguemos eso seguro ya será que sigue porque va a ser a final de año en walker sale a final de año y una campaña de chepa en 14 son 25 horas así si va rapidísimos la cinta que obviamente no puedes hacerlo y tienes que detenerte para subir el nivel y hacer las raids y todo eso no no mames es un chingo de tiempo le van a entrar a end walker dice drk final drk ff 14 es muy posible que sí sí no tengo muchas ganas de verlo de la isla quiero ver cómo sacarle dinero cómo puedo hacer dinero de esto así que hay que hay que adornarla con muebles hermano yo tengo de lo bueno yo tengo de los buenos muebles chelsea con 10 bits y si yo propongo una serie de skyrim hasta conseguir 3.000 ruedas de queso 3.000 ruedas de queso ni una menos ni una menos tanto de 3.259 de no 10 bits y dice a mí me llama muchísimo jugar final 14 pero por lo que me dicen creo que mejor me espero año y medio a terminar la carrera si 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 quieres hacer una isla chingona si ah no mames end walker se va a poner el puerco es que aparte de no mames el final el final de shadowbringers está cabrón el final de shadowbringers está puerquisito fuera de waza la historia de final 14 de las mejores de final en muchísimos años por eso estoy emocionado por el 16 porque igual está ahí y yo ship y al mando el buenas con sus mamadas de un cómo puede ser que tuviera un juego ya hecho y aún así el final no tengas el inaceptable no sé qué decirte otro que la verdad estoy algo intrigado por volver a probar es el nier el nuevo nier porque yo jugué el original lo renté y no mames el gameplay está espantoso entonces espero que lo hayan arreglado porque la historia está padre realmente la historia está padre porque o sea ese juego es un pinche caballo de troya pero wey el juego gameplay estaba atroz voy a perder el link pero bueno drk no sé cómo va a ser lo de la isla como tal tengo entendido que es una instancia o sea que tú vas en tu propia isla como tal pero no sé si va a tener casa ni nada no sé bien nada más sé que va a una isla y vas a poder plantar y tener animales también pero no han dicho bien todo obviamente se están esperando a ir con los anuncios no entonces pues hasta ahorita es lo único que sé rauz no sé si ni replicant venga censurado como el original lo único que sé es que hay algunas frases que cambiaron para asemejarse más al guión original pero si son los mismos actores de voz entonces no sé realmente si tenga o no censura rauz así es darío en que uno morí el el nuevo near va a ser la versión del hermano va a estar buscando su hermana no va a ser el papá que sea así como feo yo sé que si pongo fe en el 14 ya valió verga así que no es más tengo tanto miedo que no lo he instalado ni en el play 5 para ver cómo jala así de miedo me da odio ser ese tipo adrián peo 60 francos por segundo sabiosísimos pero bueno ojalá el nuevo near el gameplay esté bueno si le ayudaría mucho mucho o sea algo padre algo muy padre de nieve automata es que la historia está muy padre pero el gameplay también está muy padre tiene problemas de rendimiento realmente y eso es algo que mancha el título pero es que no mames la diferencia entre el gameplay de platinum y el gameplay que crea yoko taro como solito wey es como no nos hay noches dos dimensiones diferentes y bueno y con todo y todo por lo menos nieve está mejor porque drakengard bro draken es horrible nada el horno está espantoso bueno te lo ves te lo ves todo te lo ves 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 Dice Dark Angelo que le gusta, se ve chingo, se ve vergas el Nier, excepto por su nombre. Ah, su nombre es Yoko Taro, haciendo Yoko Taro. Ah, no soy un experto, la verdad. Estoy basado mucho en videos que he visto y todo. Entonces, no lo tomes como, ¿cómo se llama? El evangelio, no creas que es 100% real porque me estoy equivocado en algo. Pero bueno, Drakengard y Nier son el mismo universo, básicamente. Pero, Nier es la continuación del final E de Drakengard 1. El final E está raro. Tiene que ver con una mujer gigante y un dragón que pelea con ella. Es muy raro. Este, y la continuación de eso es Nier. Y después va Nier Automata. Pero la neta, la neta, la neta. Qué vale, verga. O sea, tampoco tienes mucho que preocuparte porque Nier 1 y Nier Automata pasan muchísimos años entre uno y otro. Muchísimos. Se hace referencia a algunas cosas, pero así, leve. Está padre saber todo, indudablemente. Y le puede sacar mucho jugo a lore, pero tampoco es esencial para la historia. Entonces, si quieres jugar Nier, el nuevo, nada más porque te interesa, porque juegues este Automata, piénsalo como es el juego anterior, nada más. Entonces, puedes meterte tanto como quieras en eso o puedes dejarlo tan superficial como quieras y lo puedes disfrutar igual, no te preocupes. ¡Eh! ¡Detente! ¡Ven acá! ¡Ya, haz lo que quieras! ¡Ya! ¡Ah, y ahora sí ya te detienes! D exceto tal. Danton Editorio 259 donó 10 bits y dice, Yeah, es que no mames, el primer Draken added es espant bendisimo. ¿No he jugado el 3? nada más de ver así como el pinche desfase de pantalla del screen tearing que tiene me da huevada este juego es espantoso supongo que se juega mejor pero no se juega horrible pues si el 3 es el de la chica con la flor en el ojo germán urdice como es el gameplay es un rpg o que es imagínate un dynasty warrios el primer dragon y imagínate un dynasty warrios pero culero y después unas secciones donde vuelas un dragón que están pasables y eso es todo el gameplay roberto lc15 se acaba de resuscribir a prime por 10 meses y dice buenas que tan divertido es mario 3d world para un jugador la neta no tengo con quien jugarlo si disminuye su nivel de dirección indudablemente es muy bueno ni es muy bueno con gente pero no está malo tampoco está divertido es algo que parece que hay problemas con la versión de cel para dar a los dos dólares en este momento pero igual y después se puede bueno así ya hemos llegado el 16% hoy no llego es la ¡Horba! 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 ¡Aguanta! ¡Horba! 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 ¡No me casaré! Seikado, si se atrean una duda real, he visto gente hablando de Atelier como juego y nunca he visto comentarios muy positivos, aun cuando siento que sigue apareciendo juegos de este estilo, de este título, perdón. Es bueno, he visto trailers y no me queda claro cómo se juega, es un RPG, pero no sé si es bueno o malo, porque nunca los he jugado, nadie de nosotros ha jugado esa serie, entonces, bueno, no sé si sí, pero no creo, yo no los he jugado, así que no sé cómo están, entonces no te puedes decir si son buenos o malos. Darion Kinomori dono this bits y dice, si le entienden al inglés británico, les recomiendo ver la historia de Drakengard de Clems para entenderle, tiene toda la saga en múltiples videos, incluyendo el original Nier y Nier Automata. Supongo que usa términos british, por eso dice inglés británico. Te digo que, o sea, con Nier sí te puedes meter así en el pinche agujero de conejo y caer y caer y caer y caer, pero también lo puedes disfrutar como más sencillo, te digo, el primer Nier es un pinche cabra de troya. Crees que está pasando algo y de repente, verga. Pero gracias por la recomendación, Darion Kinomori. ¡No te vas a despegar! ¿Qué es lo que pasa? ¡No te vas a despegar! ¡No te vas a despegar! ¡Oh, ¿qué es lo que pasa? ¡No te vas a despegar! ¡No te vas a despegar! Ah, Minok, lo de los mensajes de Gordolar están apareciendo porque ya está activa la campaña para el maratón de Super Metroid. Llevamos ya 16% de la campaña. El gatillador, yo no he probado Narita Boy. Entonces, no te puedo dar una opinión personal. Ese que le jugó para la mini. Así es. Entonces, yo todavía no lo pruebo. Habrá que preguntarle a él cuando. O sea, dice que yo veo la mini. Pero le gusta, esa es mi opinión. Lamentablemente no lo he jugado, entonces no te puedo dar una opinión. Porque yo estaba jugando Loop Hero. De hecho, hoy salió la mini de Loop Hero. Minok, no. Lo de desbloquear emoticones no cuenta. Es una meta en particular. Este año va a ser el bueno de las mini reseñas, dice el lobo Dark Link. Pues yo creo que sí. Llevamos ya bastantes, de hecho. Cheikau dice, yo pensé que jugaría a Narita Boy siendo el experto de Tron. Pues está jugando Loop Hero. Está jugando otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. D.W. Kira dice, gordos y banda no sienten extraño o que el tiempo pasa muy rápido. Llevamos en el primer cuatrimestre del año. No, yo lo he sentido lento. No, 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 no. Washed Quill 8606 se acaba de resuscribir vía Prime por séptimo mes consecutivo y dice otro mesecito aquí gorditos ¿Qué pizza de cadena les gusta más? Se me antojó una bien puerca A mí me gusta más o sea, de las de cadena normal me gusta más pizza hot Sé que a ese que le gusta más Domino's, no sé Chaps De las de cadena supongo que podría ser ¿Cómo se llama esta? Papa Jones Es que no está contemplando esa porque es más cara Ah sí, eso sí, sí lo es O sea, sí La de Papa Jones de espinaca está chida Pero bueno, es más cara Estaba pensando así como las normales Dice Gumi DGA pizza de Costco La pizza de Costco es muy buena Ah sí, 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 sí Esa también Agree Esa es muy chingona La neta Yo en general la comida del Costco es rica La comida de esos lugares Tanto de Sam como el Costco es muy buena Dice Germánur Dice que la neta Little Caesars Es good trash Sí, está bien O sea No es así como súper buena No es lo mejor por decirlo Pero sí está bien Saca el apuro New Conquer Acaba de resuscribirse Vía Prime por 19 meses Muchas gracias New Conquer Por cierto Sala de robar un banco No me vengas con eso Tanoki dice Hola gordos El otro día estaba escuchando uno de sus podcasts y me sorprendió que no supieran qué es The Minding of Aisa Para mí Siendo un indie bastante popular y grande hasta tiempo punto Incluso llegando a tener un juego de mesa En el pasado hablamos de eso y no es que no supiéramos qué es De hecho Rafa hizo un stream Sí, de hecho O sea Pero lo que no sabemos es en cuál van cada cuánto salen porque a cada rato aparecen así como del piso Ajá No es que no lo sepamos qué es Simplemente la pregunta fue Bueno, ¿y en cuál van? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo este? ¿Por qué me debería interesar esta nueva expansión o lo que sea, no? Porque sí los conocemos De hecho Rafa hizo un stream hace poquito hace como que será medio año del Afterlife creo Me parece que lo subimos Ahí debe de estar el stream En casual seguramente En casuales Entonces ya hay como tantas versiones que Yeah No Oh Die van Let die Do door Ockham le regaló una sub a Shadokz. Muchas gracias. Echen por favor Warboys. Echen Witness, por favor. Ockham también le regaló una sub a DavMZ91. Y a Taxadromeus. A Taxadromeus también. También, de hecho, Ockham123 le regaló una sub a Sasha DelArch. Muchísimas gracias, Ockham. Echen Warboys. Echen Witness, por favor. También chinchinchando no disbits y dice, Esa voz de Barrett no me late. Mejor la de inglés. Pues Shadokz es amigo del doblador. Así es. Sí lo soy. No, no es amigo, Wanda. No, no soy amigo. O sea, lo conocí, platiqué con él. Buena onda y todo, pero pues... Hasta ahí. Muchísimas gracias, Ockham. Muchas gracias a toda la banda por el apoyo. A los fantasmas de Eusex Máquina. Digo que no sé, o sea... Ya estaba la historia hecha. De hecho, toda esta edición así de que... Ah, había un laboratorio secreto debajo. Ok, that's cute. Pero de pronto salen los fantasmas y... Ah, alguien acaba de poner en Twitter que... Porque es Semana Santa y por recomendación de los gordos... Va a haber Kingdom of Heaven. No. Dios bendito. Nothing. Everything. Ah, hoy es Jueves Santo. Tienes todas las condiciones. Sí, 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 sí. Sí lo es. Ah, ah. Es Bar... Ok, soy Barret. Por un momento creí que ya habíamos cambiado a Cloud Germán Nur dice ¿Cuál es su película de Semana Santa favorita? ¡Ben Hur! Bebe y Judah Ben Hur Tengo una caja de Blu-ray de Ben Hur así enorme Nada más por los loles Está chingona Realmente eres el rey de reyes Ben Hur De hecho es una de las cajas más grandes que tengo Esa de Ben Hur ¿De qué? La caja de Ben Hur dice Que es de las cosas más grandes que tengo Así como de películas Es una especie de quiero verla Adrián ¿La de la caja? Killer Tench con 10 bits Dice ¿Cómo les va gorditos? Aquí llegando al culito del stream Adrián Todavía nos queda media hora Killer Tench Adrián continuando con la pregunta Que te hice algunos streams ¿Qué e-readers me recomiendas? Ah, yo ahorita Yo el que estoy usando es Kindle Es bastante cómodo Pero la verdad La verdad es que La tecnología e-reader Es muy vieja La mayoría funcionan bien Entonces uno que te acomode Funciona perfectamente Obviamente hay algunos Que tienen algunas cositas extras El Kindle que tengo es Paperwhite Entonces Cuando es como más oscuro Tiene retroiluminación Para que Si el ambiente está muy oscuro Puedas leer Pero La verdad es que No es muy necesario Yo lo tengo así como Tiene barras Y yo tengo Tiene una barra así como De porcentajes Y siempre lo tengo como en 5% Le doy un chingo a la pila Filip Aguilardo No disbits Dice ¿Trae libro de arte? ¿O por qué tan grande? ¿Trae libro de arte? No, trae como unas entrevistas Tiene fotos No sé Tiene un chingo de madres No, es grande Porque es grande Pero sí Yo recomiendo El Kindle Ese me ha funcionado muy bien Pero También en general Son buenos Es que es muy difícil Es una tecnología muy vieja Es una tecnología muy vieja Y confiable también Entonces El que te acomode Killer Tench Filip Aguilardo No disbits Y dice Ah no se lo lee Perdón Charles Seed con 15 bits Dice No mames Me acordé que el año pasado Engañé a mi familia Y les puse Life of Brian Se enojaron al principio Vamos a ver La mejor película de Pascua Life of Brian No Dios mío Death Kaiser Se acaba de resuscribir Vía Prime Por segundo mes consecutivo 22 en total Y dice Nada Tiburosos Muchas gracias Death Kaiser Muchas gracias Death Kaiser Pregunta a Hawke Que que compra Cuphead O las expansiones Del Witcher 3 Asumo que Witcher 3 Te va a durar más Witcher 3 te duraría más En teoría Pero pues o sea Estás Estás preguntando Sí Son cosas muy diferentes Uf Igual el fin se van a ver Ben Hur Judah Ben Hur Bebé Judah Ben Hur Dice Danto Editore Con 10 bits Que hoy le puso Sus tías y primos La vida de Brian Uf Y les gustó Es que siento que hay gente Que podría ofenderse Muy fácil Lobo Dark Link Y yo no sé nada Supongo que tú Una poco Rafa No sé Tampoco Ah Smoke on the water Tommy Díaz Te perdiste de Una hora y media De stream Danto Editore Con otros Dice No se enojaron Pero mi tía me dijo Que veía cosas muy raras Bueno es un buen escenario Es un buen escenario Que no se enojen Shadow Rujin Se acaba de unir A Patreon Con 20 dólares Muchísimas gracias Shadow Rujin Muchas gracias Shadow Rujin Échenle por favor Muchísimas gracias Por unirte al Al consagre el esfuerzo Supongo que saliste Y entraste Porque habéis estado En eso también Los meses pasados Pero muchísimas gracias El mejor juego De la generación Tenía Shuchimi Tenía razón Respecto a Cyberpunk Shuchimi Sabía algo Que nosotros no sabíamos Así que échenle Shuchimi Shadow Rujin Muchas gracias Shibishimi Por cierto Neox 32000 Acaban de donar 10 bits Dice ¿Cómo odiaba Esa época Cuando era niño Todo el día Con películas religiosas En la TV Dios bendiga Video on demand Fíjate que a mí Yo sí disfrutaba Esas películas A mí me gusta mucho La de los 10 mandamientos La que no me gusta Que pusieron después Ya no está Ben-Hur De hecho Ahora pasan ¿Cómo se llama? La pasión Esa película Es porquería Esa película Es porquería Sí, sí lo es Sí lo es Entonces Es una película De sufrimiento Hecha para las personas Que les gusta Ver sufrimiento Esas no film Disfrazada Esa película Es porquería Aparte Me acuerdo que Nos fuimos a ver Al cine Yo también en su momento La fui a ver Al cine Y salía Me siento mal Esto es porquería Los 10 mandamientos Está chida Está larga Indudablemente Y en el 5 Como tiene como millones De comerciales Dura más Todavía Pero estaba bien Sí, como dices Este Por ahí Ya no vi Ah, ya El XM9 Que dice Es género sangre Esa película Sí, sí Es eso Pero no es este Género sangre Es género sangre Just Es molesta Es molesta Es una película En cambio Ben Hur Tiene esta pelea De barcos Y tiene una carrera Con caballos Ah, esa película Está chingona Okam 123 Con 25 Vitis Prefiero las animadas De Moisés Y José El rey De los sueños A la pasión Sí De hecho Hay una animada ¿No? También de Los 10 mandamientos El rey de Egipto El rey de Egipto Sí Ese está bien Eso sí Está buena El rey O es el príncipe de Egipto Perdón No es el rey Es el príncipe de Egipto Sí El príncipe Ese está buena Ese está buena Sí ¿Y qué tal está el remake De Ben Hur? No lo he visto Pero escuché Que estaba medio mala Bien ¿Qué tal estábust No? ¿Qué tal estábust No? Es que estábust Lo engano Él No. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Oh, no. ¿Qué pasó? No, la escena así como Ya, ya Finalmente aceptó La de Noé Donde salen los golems Ah, la de Russell Crowe Pero no son golems No, son ángeles Tengo entendido ¿Cuál? Hay una de Noé De Russell Crowe, creo Ay, ni me acuerdo Esa sí no la vi Salen unos como Las bestias como de piedra Pero tengo entendido Que son ángeles Ah, ok La neta no me acuerdo Muy bien de esa película Me acuerdo así Vagamente de lo que pasa Es que si ya de ese tipo De películas Como que ya no hay una Que haya aguantado El paso del tiempo Tienen que ser Grand production Para que estén buenas Y lo último Grand production Que tuvimos así En el cine Que me acuerde Es Señor dos Anillos Que Yo digo que Podemos hacer Como que si No quieren ver Ninguna de esas películas Pueden ver Señor dos Anillos En Semana Santa Ándale Sí, sí Ryo 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 No, la mesa Inventa la mesa Inventa la mesa porque Está al nivel de los codos Germánur dice ¿Ninguno de ustedes fue a la escuela católica? No Yo ni soy creyente De hecho ahí en la facultad Tenemos compañeros que vinieron de escuelas católicas ¿Verdad? Tenemos historias de temido Mira Kitty Kat dice ¿O sea no tiene la comunión y la confirmación? Yo no Comunión Yo no fui ni a catecismo Es más No estoy ni bautizado Trece pasos Muy bien Pero Benjur está buena Pero puedo ver mejor No, aparte la verdad es que O sea, fuera de broma La Biblia tiene historias muy buenas Tiene historias muy chingonas La pasión de Cristo no es una de ellas Y Benjur obviamente no es de la Biblia Es como Es como Es como una película católica adyacente ¿No? Sí Adyacente Pero está chingona Esa película está buena A mí me gusta Nightmare 9 Neo 5 Dono 15 Beatrice Adrián ¿Cómo te atreves a decir que no eres creyente? Te va a caer todo el chozo del universo Cuando el gran Modoc se entere de esto Ah, buena pena Ocam 123 Pero Gordos, ¿ustedes iban a hacer su propia versión del Señor de los Anillos? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? También Charles y David de Bitsis en la Biblia Es el Game of Thrones de la Antiguidad Tiene todo, violencia, sexo, bestias, peleas E incesto para los norteños Intenso el comentario Intenso el comentario Entonces, Adriano, ¿no tienes miedo a Jorge? No sé si le tengamos miedo a Jorge Supongo que sí, un poco En el canon Pero los streams no son canon No, los streams no son canon Así que podemos decir todo lo que queramos de Jorge Sí Tanto auditores con otros 10 bits Dice, a mi primo, después de que su papá le negoció mucho Aceptó hacer primera comunión a cambio de una PlayStation 4 Pero justo cuando iba a ir al catecismo empezó la pandemia Uy, uy, uy ¿Y si le dieron el Play 4? ¿Todos los beneficios? ¿Ningún compromiso? ¿Y llegamos a la nueva sección de Subquests? ¿Por eso Adrián terminó Street Fighter 1 a la primera? ¿Por qué? Pero bueno, eso sí pasó Está grabado Eso sí pasó, está Ya no están corriendo Por cierto, te quedan Un poquito más de 10 minutos Sí, de hecho, sí Tanto auditores con 10 bits Dice, sí se la compraron Pero se la dieron por adelantado Ah, ok O sea, tiene la deuda La deuda moral Occam123 donó 10 bits Dice, esas fueron las últimas palabras de Rafa y Adrián Antes de que Jorge los acusara con RH Pero no hay RH Somos una branch nada más, ¿no? Sí Somos parte del gordeo Por eso vamos a ir a preguntarle Por eso no vivimos en el monasterio En primer lugar Tenemos que ir a preguntarle Porque todos sus monjes son una bola de palurdos No hacen nada Ah, sí, esos monjes Gordeadores Dígame usted Escluru Maximus Dice, en el canon Ustedes son parte de AIM ¿Por qué? ¿Por trabajar para Modok? No, porque en el universo de los godos No existe Advance Idea Mechanics Modok es otro Modok Porque mover de Modok Acaba en plural Modok es muchos Pues es el gordeo, básicamente Pero pues Jorge luego se le pasa la mano No se da cuenta Ah, que ese Jorge Aparte recuerden que, o sea Modok es el dios del gordeo Pero no es el dios de ese universo Sid Mayer es el dios de ese universo De hecho De hecho es él Y Sid Mayer es completo amor, hermanos El carótido donó 10 bits Y dice Yo iba a ser monaguillo Pero un día me reí tanto De un amigo de catecismo Por un estrés no bíblicas Que me dieron aire De ahí me volví ateo Oh, wow Qué intenso Jorge Jorge Travis 86 Donó 10 bits Y dice Qué tal está la versión De Diablo 3 En Switch No la jugamos Jorge Travis Entonces no sabría decirte Cómo está Por cierto estoy jugando Hades En esa consola Y oh boy Qué chico no está Gracias por la recomendación Adrián Ey, qué bueno que te está gustando Hades es muy, muy padre No sé cómo esté Diablo 3 En Switch No lo hemos probado Ahí sí te la debemos Lo siento Jorge Travis O sea que ustedes son Partes del multiverso Marvel No, Leomilla Pero Sid Meier También puede ser vengativo Así es Vlad Darnes Puede ser vengativo Pero es amor Tengo ganas de una pizza El Barry 8 Se acaba de resuscribir Via Prime Por 17 meses Y dice Alagoritos Llegando para el final Este juego Me ha tenido atrapado Todo este mes Y aún no lo he acabado Quitando El hermoso Final 6 Este será el segundo Final Que termine Ey, disfrútalo 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 Sí, sí, sí Ah, de hecho ya A ver Vamos a hacer Un poquito de management De hecho Y Jack Joyce ¿Qué es en el mundo del gordeo? Un superhombre Básicamente, ¿no? Pero no es un dios O no lo hemos puesto Como ninguna deidad A ver Still pincers Dice Wox Que es un santo Pues no lo hemos No lo hemos canonizado Tampoco Hasta ahorita Nada más Es un superhombre Ándale Bellísimo Ahora sí Dice Dice Zurdo Ibáñez O Ivánez Dice Van a pasar Benjur A las 9 en el canal 5 Ya tienen plan Van a terminar el stream Se van al canal 5 A ver Benjur El Charlie Él te da precio de 4 Dice Charlie 1534 Pero él sí Es un dios ¿No? ¿Que el Charlie? El Charlie Sí, es el dios De los carburadores Bien aceitados Así es Es como Matrix John Matrix Es el dios De la puta gorda Occam123 Con 10 bits Dice Todos aquí somos gordoteístas Así es Así es Vamos Mr. Metal Shadow Sí Octopath Traveler Es un poco largo Pero wey Puedes intentarlo John Kuroshi Dice Estoy indeciso Entre Civilization 6 Por 15 dólares O Witcher 3 Edición completa A 10 ¿Cuál me recomiendan? Es que son juegos Muy diferentes Civilization 3 Tiene esta situación Donde en realidad El gameplay es eterno ¿No? Pero te tienen que gustar Los juegos de administración Te tienen que gustar mucho Hacer como el plan A la larga Porque los juegos son lentos Al final del día Es un juego de estrategia Un juego Es un 4X En cambio En cambio En cambio Es un RPG de acción Que tiene mucha historia La edición completa Tiene un chingo de horas Porque tiene las dos expansiones Pero obviamente es finito Pero es más enfocado Es una historia Es una experiencia Mucho más enfocada Que Civilization 6 Entonces pues más bien Depende de que es lo que quieras Que se te antoja más ahorita ¿Cuál es el que realmente Va a estar jugando? ¿Por qué se llama 4X? ¿Y Germanur? Ah, porque puede ser 4 Es exploración Extinción Ay, no sé No me acuerdo bien Cuáles son las 4X Pero Básicamente lo que pasa Es que es Diplomacia Expansión Guerra Y Consigir recursos Esos son las 4X Pero No me acuerdo Cuáles son las palabras exactas Excavación Exploración Extinción Y ¿Cuál era la otra? Explotación Dice Big Rider Explotación Bueno, pero eso es 4X Ah, de hecho podemos ver si De hecho ya Tendremos que empezar El stream siguiente Con una batalla Contra el Gordo Gigante Sí, porque quedan 5 minutos Sí, porque quedan 5 minutos Y no me va a dar tiempo Pues sí Bueno, entonces vamos a guardar De una vez Y yo creo que ya La vamos a dejar aquí Sí Barry, sí vamos a subir El Maratón de Mario A YouTube Muy bien Pues ya guardé Bueno banda Pues entonces Este Se va a quedar aquí El episodio Ya en la siguiente Ocasión Empezaremos con una batalla Contra el Chocobo Gordo Para tratar de Conseguirse A materia de Zoom Y pues Seguramente Unas cuantas Cuestes secundarias Para subir de nivel Porque sí me ha estado Costando bastante trabajo De hecho todo Pero bueno Hay que grandear Hay que grandear un poquito Entonces Pues sí Pues ahora sí que Nos vemos a la siguiente banda Los vamos a dejar Con un anuncio Y luego serán liberados Entonces nos ayudarían mucho Si lo vieran por favor Y Pues ya Eso es todo por ahora Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy banda Se cuidan Y nos vemos a la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina